¿Sufres de colitis o de gastritis y no sabes qué comer cuando estás en la calle? Pues por aquí te dejo unos sencillos consejos que te pueden ser de gran ayuda. Hola mis aprendices, bienvenidos nuevamente a este canal, me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Si es la primera vez que me ves, yo soy la doctora Sandy González, soy neutróloga y tengo ya más de 10 años de experiencia en la atención a pacientes. También soy lectora del libro Preso de la Gastritis y es un poco de este tema del que quiero retomar también acerca de la colitis y es que muchas veces cuando sufrimos de problemas gastrointestinales como es la gastritis y la colitis, es muy difícil cuando vamos a comer fuera de casa y esto porque a veces no sabemos qué ordenar o simplemente pues nos da miedo comer porque pues nos vamos a sentir mal después o nos resignamos ya a que vamos a salir y pues después de la comida o de la salida nos vamos a sentir mal de nuestro estómago o de nuestro intestino. Y créeme que esto es algo bastante común, en mi consulta frecuentemente me preguntan qué pueden comer en caso de que tengan algún evento o que vayan a salir a comer fuera de casa y es por eso que preparé por aquí unos sencillos consejos que te pueden ayudar mucho cuando tienes que salir fuera de casa y que pues tienes que consumir algún alimento o vas a ir a algunos restaurantes. El primero de ellos es que prefieras elegir lugares o restaurantes en donde te ofrezcan una variedad de platillos que estén preparados ya sea al comal, pueden ser asados, a la parrilla o al vapor. También si acudes por ejemplo a una cocina económica elige por ejemplo el caldo de pollo o la sopa de verduras y esto recordando con anterioridad como se los había comentado ya en otros videos evitando consumir los caldos, es decir comerte nada más lo que viene el pollito, las verduras y no tanto el caldo ya que cuando consumimos muchos líquidos con nuestros alimentos estos pues van a dificultar un poquito más la digestión de los alimentos y nos pueden ocasionar esa sensación de pesadez. También lo que puedes hacer es elegir en lugar de la pasta o el arroz pide un guiso que no sea frito o empanizado o capeado de lo contrario puedes preferir pedir pollo a la parrilla o con ensalada o con verduras al vapor y en el caso sobre todo de que tengas colitis evita por ejemplo las verduras como el brócoli, la colifloria, el repollo que estos pueden ocasionar algo de gases y te pueden dar algo más de malestar. Algo que yo hago en ocasiones es que cuando voy a algún restaurante por lo general en la carta incluyen por ejemplo el caldo tlalpeño este caldito pues como te comento no consumir tanto líquido pero si viene con el pollito viene con el arroz, trae aguacate incluye un poquito de queso panela y pues pedirlo sin el chile chipotle y de esta manera pues tú puedes también convivir con las demás personas con las que acudas en el restaurante sin limitarte tampoco. Ahora otro de los consejos que te puedo dar es que cambies el agua de sabor por un agua natural. Es decir, pide un vasito nada más. Recuerda que cuando consumimos muchos líquidos con las comidas los jugos digestivos se pueden diluir y esto te va a dar esa sensación de malestar o de mucha pesadez. Así es que con un vasito de agua natural es suficiente para que tú estés pasando tus alimentos. También si vas a elegir un postre, de preferencia elige frutas. Es decir, puedes optar por una o dos frutas nada más. Evita mezclar diferentes tipos de frutas ya que esto se puede fermentar en el estómago y podrían causarte algo más de malestar. Y también elige frutas que no sean muy ácidas. Por ejemplo, en el caso de la piña trata de evitarla en este caso sobre todo si tienes gastritis o ya sufres de algunas ulceras gástricas ya que la piña es muy ácida. Entonces te puede agravar esos síntomas de acidez estomacal. También a la hora que ya tienes tu platillo inicia tus alimentos, por ejemplo, consumiendo primero las verduras. Después te pasas al guisado y hasta el final, ya sea si pediste pasta o arroz déjalos hasta el final. Y sobre todo recuerda que de las verduras que ocasionan más gases o flatulencias el brócoli, la coliflor y el repollo, trata de evitar esas verduras. Y también como un dato extra que te puede ayudar muchísimo es asegurarte que el lugar a donde vayas sea un lugar donde se venden y se preparan los alimentos con mucha higiene, que cuiden todas las medidas necesarias para que puedas evitar tener después alguna infección gastrointestinal. Y también como otro dato extra que te voy a dar es que si no sabes los ingredientes que contiene el platillo pregunta a la persona que te atiende cómo es la preparación de verdad que no te dé pena preguntar sobre todo por la parte de los condimentos ya que, pues por ejemplo, los condimentos que son muy fuertes de olor muy fuerte como por ejemplo el comino, el ajo, la pimienta este tipo de condimentos irritan mucho toda la mucosa de nuestro tubo digestivo, tanto del estómago como del intestino. Así es que pregunta muy bien al mesero o la persona que te esté atendiendo que cuáles son los ingredientes que contiene prestando especial atención también a la parte de los condimentos que muchas veces eso lo pasamos por alto. Ya si de plano tu caso es muy severo de gastritis o colitis una de las mejores opciones es llevar tus propios bocadillos o tus propios platillos. Créeme que generalmente cuando las personas saben que tienes algunos problemas de salud son muy comprensivos y pues esto no evita que tú puedas socializar o disfrutar también de los alimentos sin el temor de que después te vas a sentir mal. Y recuerda que siempre debes asesorarte con un experto en salud acércate a tu nutriólogo o nutrióloga de cabecera para que te valoren y pues determinen cuál es el mejor tratamiento indicado para ti. Y mis aprendices, si crees que esta información es de mucho valor regálame una manita arriba y comparte este video para que llegue a muchísimas más personas y seamos más los que estamos aprendiendo y viviendo sano. Y si tienes alguna duda, déjamelo por aquí en los comentarios que yo te estaré leyendo y trataré de responderte lo antes posible o estaré creando videos como estos en donde te compartas la información necesaria para responder a tu pregunta. Así es que mis aprendices, yo los sigo viendo por aquí como cada jueves con muchísima más información que estoy segura que te será de gran ayuda. Y ya sabes, aprende y vive sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!